¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andan bien? Sí, bien, muy bien. No, por favor, un gusto tenerlos, obviamente, en el programa, porque está con nosotros Raúl Aragón y Rubén Rabanal. Raúl Aragón es analista político y Rubén Rabanal es periodista de política del diario Ámbito Financiero. Quisiera preguntarle, Aragón, primero, en realidad a los dos. Justamente hoy me decían dos personas lo siguiente. Después del viaje del presidente Macri a Italia, si yo hubiese sido asesor del presidente Macri, me hubiese sentado y le hubiera dicho, presidente, ¿para qué fue? Sí, creo que hubo una... Me refiero a la cuestión de lo que pasó con el Papa, los 22 minutos de frialdad, etc. Creo que hubo un error de cálculo de parte del equipo político y estratégico del presidente Macri. Pero también hubo un gesto político de Macri hacia Bergoglio, que preferiría pensar que no fue así, porque si no sería muy fuerte. Lleva a tres gobernadores totalmente cuestionados por Francisco. La llevó a Bertone, que es la sobrina de uno de los cardenales que operó en contra de él durante el proceso de elección del Papa. Lo llevó a Urtubey, que tiene un informe muy negativo del obispo de Orán, a raíz del narcotráfico y las fronteras. Y lo llevó al, nunca me acuerdo, el gobernador de Mendoza, que no bien asumió, redujo los aportes de la provincia de las escuelas católicas. Cornejo, gracias. Creo que eso fue un error fatal. Debería haber ido solo o no llevado a nadie. Eso es como una provocación. Usted lo que dice es que la comitiva en realidad no lo ayudó. No, no lo ayudó. O era lo que querían hacer sabiendo que eso iba a ser el resultado. Dudo mucho que haya sido eso. Creo que Francisco le cobra a Macri todavía cosas de la campaña, fundamentalmente Durán Barba diciendo que está de acuerdo con el aborto o que el Papa no tiene votos. Esto ha caído muy mal en el Vaticano, hasta donde yo puedo entenderlo, que no es mi especialidad. Hay que ser especialista en el Vaticano para entender. Sí, sí. Muy difícil. Yo hoy a la mañana lo que decía es que, digamos, para tratar de que toda la gente que esté en su casa pueda entenderlo, los periodistas que escriben las notas en los diarios más importantes del mundo son periodistas vaticanistas. Exacto. Son periodistas que están en el Vaticano y que la fuente de información que tienen es el Vaticano y que son periodistas muy respetuosos, además, de la Santa Sede y que no van a poner, digamos, no van a largarse a decir de que una audiencia, más como el presidente argentino, el Papa siendo argentino, fue fría, cuando en realidad no tienen el visto bueno, el guiño, de gente, digamos, con cierto poder dentro del Vaticano que les dice, sí, publiquenlo, porque fue así. Podemos, digamos, podemos tomar todos los argumentos que conocíamos de aquí, la mayor parte de los cuales Aragón los acaba de relatar. Podemos hacer un periodismo de la justificación y decir, esto fue así, ¿por qué no? Y encontrar, y podemos estar una hora encontrando las justificaciones a esto. Pero yo me parece que es bueno el punto que vos marcás. Los que están acostumbrados a viajar con el Papa, los que están acostumbrados a leerle los labios al Papa todo el día al verbo el objeto, son los que hoy en todos los diarios del mundo están diciendo, esto no fue una noticia aquí nada más, una noticia en todos los medios internacionales, la visita fue fría, algo pasa entre estos dos hombres, aquí no hay sintonía, que es todo cierto, y lo sabíamos. Lo que sucede es que también el Papa en otros momentos no tuvo sintonía con otros gobiernos y no tuvo estas reacciones. Cuando por primera vez el kirchnerismo se acerca al Vaticano después de haberlo matado al Bergoglio, que viene electo, con operaciones desde la Embajada Argentina, Bergoglio la recibió Cristina Kirchner con los brazos abiertos y una sonrisa de oreja a oreja. Es decir, cuando Bergoglio quiere ser política, hace política. Me parece que lo que hizo ayer fue política. No podemos decir solamente, bueno, le cayó mal, estaba con dolor de hígado, ha estado con dolor de hígado, ha estado con fiebre, ha estado con problemas con otros gobiernos y no hizo lo que hizo ayer. Él sabe que puede hacer un esfuerzo, además, por más que si no se siente bien o no tiene un buen día, vos haces un esfuerzo por hacer una sonrisa. Entonces fue un error de cálculo ir al audicio con el Papa. Aparte, otra cosa que me preocupa, digamos, de lo que uno puede ver, que es información también. Tuve una reunión con el primer ministro italiano. Italiano, sí. Y fue también, como con Hollande, buenos augurios. Buenos augurios. Buena onda. Protocolar. Pero, en el caso de Buena Onda... De Italia hay una diferencia, el soterramiento del Sarmiento parecería ser que en gran parte lo va a hacer una empresa italiana, asociada a Calcaterra, que es el primo hermano de Macri. Esto, a mí no me quedó del todo claro si ya está concretado o no, si es por... Bueno, oficialmente no se dijo nada, por lo menos yo no escuché al presidente hablar nada del tema de... No se sabe si es por licitación o por adjudicación directa, en fin, es muy confuso. Pero, de todas maneras, hay más cercanía con el presidente italiano que con el Papa, ciertamente. Yo creo que fue un error de cálculo. Creo que el macrismo, y esto no lo digo como un juicio de valor, sino como una observación más bien técnica, comete errores y después da marcha atrás. Por ejemplo, el aumento del mínimo no imponible, sin modificación de las escalas, es contraproducente, porque al final terminó perdiendo la alianza con Hugo Moyano, que era su principal aliado sindical. Es decir, eso no lo hacen a propósito. Se equivocaron, darán marcha atrás, no darán marcha atrás, ahora están viendo de morigerar el impacto del impuesto a las ganancias en los que antes no pagaban ni en los jubilados. Ahora, esta foto fría con el Papa, ¿impacta de manera negativa en la imagen del presidente Macri? Yo creería que sí. Yo creería que sí. El Papa tiene, la última vez que lo medimos, fue hace 4 o 5 meses, tiene una imagen positiva de cerca del 75%. El Papa. El Papa. Transcurrido todo este tiempo, digamos, porque no... A pesar de haber mandado el Rosario a Milagro Sala, que tiene mucha imagen negativa, a pesar de eso, él mantiene una imagen muy positiva. La frialdad como gesto político va a tener un efecto, no sobre la gobernabilidad necesariamente, pero sí sobre la imagen del presidente Macri. A uno le da la sensación, esto es terreno, me estoy voy a meter en terreno de Aragón, por ahí es que es más pregunta que respuesta. Que hay una corriente en Argentina que ya está empezando a leer todos estos mensajes, quizás mal, quizás con mucha liviandad, pero traduciéndolo es que estamos hablando de un Papa peronista, y de un Papa que tiene un estilo peronista, pero que lo está aplicando también en la reforma del Vaticano, ¿no? El peronismo. Y que en ese sentido es un Papa que siempre va a ser enemigo de Macri, independientemente que Macri, en lo que vino haciendo su gobierno desde ahora, se está sintiendo más cómodo con los peronistas, con muchos peronistas, que con los socios que lo llevaron al gobierno, de Cambiemos. Pero bueno, los estilos son diferentes, y a uno le da la sensación que pase lo que pase, este Papa tiene esa cuestión y nunca va a ser bien. Lo que yo, con relación a lo que ustedes decían antes, no puedo dejar de decir es esto, este es un presidente al que lo están asesorando mal. A los presidentes no se los maltrata de esta manera, hay que saber que el presidente de la nación, voy a decir algo redundante, es una persona muy importante, y a la que su equipo de trabajo no puede hacerle decir cualquier cosa, y a Macri lo están haciendo decir cualquier cosa. A ver. A Macri lo están haciendo salir un jueves, a decir que va a haber una suba en el mínimo no imponible de ganancias, y el viernes lo hacen salir en televisión. Yo digo lo hacen salir porque estos son papers que escriben los colaboradores. Esto está claro, esto no es el presidente. Lo hacen salir diciendo que no va a haber reforma durante este año en las escalas de ganancias, con lo que tiró abajo todo lo que había dicho el día anterior. Lo hacen aplicar un protocolo de seguridad que no existe, porque legalmente no existe ese protocolo, es un copy-paste de distintas normas que ya estaban vigentes y que nunca se aplicaron, y al día siguiente se lo hacen hacer, el día anterior a que haya una manifestación y que se le ría a todo el mundo al gobierno, porque la aplicación del protocolo no existe. Esas cosas en un gobierno con buenos asesores no pasan. A Menem no le pasaba. No, a Menem no le pasaba. Cuando uno tiene un equipo atrás fuerte y que cuida al presidente, no pasa. ¿Y esto fue descuidarlo? Esto fue descuidarlo también. ¿Esto lo descuidaron al presidente? Esto es volar 12 horas en un avión de línea a Roma con tu familia para que la reunión no sea una reunión donde... A ver, yo creo que lo de los 22 minutos es lo de menos. Podría haber sido 22, 30, 40, 50. Si lo que vos sacas es un título fuerte, no importa el tiempo. El tema es que lo que hay acá es un consejo de combate a la corrupción y que le vaya bien. Y esto es todo lo que salió de la reunión. Sí, eso es todo lo que salió. Hay un dato que parece chiquito, pasó desapercibido, pero es muy significativo en cuanto a la descoordinación, la improvisación del equipo de Mauricio Macri. Él viajó con la hija. Iba a entrar a la audiencia con la hija y Francisco dijo no. Esto lo tendrían que haber sabido de antemano. Esto un buen equipo lo sabe... No sé si coincide, lo sabe en detalle. Pero no sabía eso yo. No, fue con la nena... Y si la nena no apareció, la nena estaba en el hotel. Es un dato, es un dato. Esto no es un juicio de valor a la gestión de Macri. O sea, la persona que... Aparte, otra cosa. Pero estamos hablando... Es la hija del presidente de la nación. Es la hija del presidente de la nación. Pero sin lugar a dudas. Ahora, la persona que arma la reunión, la agenda, ¿no? La persona que arma la agenda, lo que digo es, mínimamente le tiene que haber dicho, presidente, mire que no hay tanta buena onda. No, y además... Esas cosas se saben. Macri, además, en esto yo creo, yo jugaría a favor de la buena fe de Macri. Porque la foto anterior del Vaticano fue una foto familiar ¿Me esperan dos segundos? Nos vamos a ir a la pausa, dos minutos y seguimos analizando todo lo que tiene que ver con el viaje del presidente de la nación a Roma y cómo van a ser los futuros meses.